Averigua más en SmallStep.com Me acompañan hoy Diana García y Susie Dorn. Estamos conociendo más a fondo la labor de Women's Initiative y su programa ALAS que busca crear en las mujeres migrantes a veces y de bajos recursos siempre que sean empresarias, que tengan su propio negocio, que tengan las herramientas para poder hacerlo. Y Susie Dorn es una de las que ha sido reconocida este año como una empresaria del año por parte de esta organización. Así que Diana, yo quería conocer cómo la eligieron a Susie y a sus compañeras también porque son 13 las ganadoras. O sea, ¿cuáles son las características que ustedes buscaron para elegir a una mujer que sea merecedora de ese título grande de empresaria del año? Bueno, sí, ese es un proceso largo. Empezamos en enero de cada año y entonces el público en general va nominando personas que ellos crean que pueden ser un modelo de empresaria para su comunidad. Y entonces en la página de Women's Initiative ellos pueden nominarla, cualquier persona. Cualquier persona. Exactamente. Después de eso un comité se reúne, un comité de líderes se reúne y delibera por más o menos cuatro horas porque recibimos muchas nominaciones. Entonces, hay unas cualidades que Women's Initiative y este comité buscan en cada empresaria y es que sea una persona líder que haya demostrado que ha logrado superar o sobrepasar barreras que son comunes para mujeres empresarias. Entonces, la segunda característica es que sea una persona que está envuelta en su comunidad. Entonces, que o hace trabajos de voluntariado o hace donaciones y cosas así. Claro, o que su servicio o producto tenga un impacto positivo con la gente. Exactamente. Y que sirva como un role model o como una persona... Un ejemplo. Un ejemplo a la comunidad empresarial y también a su comunidad en general. Y también tomamos en cuenta otros detalles como que le importe generar un buen impacto al medio ambiente, cosas así. Y eso es Susy y las otras 13 mujeres que fueron seleccionadas. ¡Qué fantástico! ¿Te acuerdas de algunos otros nombres? ¿Puedes mencionarme otras mujeres? Sí, claro que sí. Hay otra persona que se llama Margie Sánchez que es una graduada de Women's Initiative en el programa de inglés. Y ella tiene un negocio que se llama California Solar Screens. Y ella también fue seleccionada. Hay otra persona que se llama Kim Parker. Varias... Son bastantes. Claro, no le haríamos juicio. Por supuesto, no le podemos dar los 12 nombres. No crean que la hice quedar mal, sino que es una idea para darnos quizás una idea quería yo de la gama de negocios. Porque no solamente somos latinas, hay mujeres también anglosajonas. Y hay negocios desde música para niños y educación, bilingüismo que es tan prevalente el día de hoy. Hasta por ahí mencionas negocios verdes de energía solar. Energía solar estaba nominado de Avalon Academy, que es una academia que se enfoca a ayudar niños con problemas o con discapacidades. Entonces, también hay una persona con restaurantes, otra persona que hace helados y que estos helados ya están en supermercados del área. Fantástico. Pues hablemos un poquito de ese impacto en la comunidad, Susi, contigo. Esa demanda, y lo estoy viviendo yo ahora que tengo un niño de más o menos tres años y medio, esa demanda y la falta de oferta de programas que puedan ofrecer, en este caso el español, pero realmente otros idiomas. Hay un documental que salió recientemente que habla, si no lo ha visto, se llama Speaking in Tongues, buenísimo, que habla del sistema, en ese caso del sistema escolar, pero de cómo inclusive niños afroamericanos aprendiendo mandarín, o sea, hay una necesidad por globalizarnos, por hablar un segundo idioma y en nuestro caso por mantener nuestras raíces. ¿Eso es lo que te motivó a ti a lanzar Let's Play in Spanish? Sí, claro que sí. Me di cuenta que había una necesidad grandísima de un programa en español y que la gente quería aprender el español. De hecho, me atrevo a decir que el 70% de las personas que vienen a tomar las clases son anglosajones, y hay un 30% también de gente que habla español y quiere que sus niños mantengan el español. No lo pierdan. Así es. Exacto. Eso sería yo. Y siempre las motivo a las mamás que hablan el español, de repente son casadas con una persona de otra cultura, americana o de otro país, siempre les digo, si tu esposo habla otro idioma, que hable el idioma, porque está comprobado que la consistencia es el secreto, pero tú siempre hablas en español, y va a batallarlo, y va a ir a primer grado y a un colegio donde hablan inglés, y te va a decir, mami, pero mis amigos hablan en inglés, y ¿por qué me hablas en español? Pero cuando cumpla 21, 22, o un poquito antes o después, te va a decir, gracias mamá, gracias papá por haberme enseñado otro idioma, porque uno no sabe qué le puede dejar a sus niños, pero otro idioma es, una persona que habla dos idiomas vale por dos. Cuando llegue con ese trabajo que le ofrecieron, porque él era el bilingüe, y el que el otro no, no hablaba dos idiomas, o le dan un aumento de sueldo, o tienes un poquito, realmente las oportunidades son infinitas, no solamente para el español, sencillamente ser multilingüe, bilingüe, y si puedes multilingüe, creo que este es el único país en el que el énfasis no está tan fuerte en tener más de un idioma. Y la ventana es hasta los ocho años, es increíble, pero después de los ocho años, nuestro cerebro comienza a no ser tan receptivo a lo que es otro lenguaje. Es mucho más difícil, así que hay que aprovechar cuando son chiquitos. Qué bueno, que son como esponjitas, no les cuesta para nada. Así es. ¿Tú dónde das las clases entonces si la gente quiere asistir? Estamos en Campbell, en Mountain View, San Francisco, Morgan Hill, Menlo Park, y Dios mediante pronto, un poquito más a nivel nacional. Fuera del estado. Y si quieren llamar, podría dar el teléfono. Por favor, ¿me da el número de teléfono? Es el 408-370-3399 y la página web es letsplayinspanish.com. Perfecto. Y el nuevo producto es crazylearningadventures.com. Y aquí lo tienen, y para que ustedes vean un poquito de este nuevo producto, que es lo que se pueden llevar a la casa, aquí los vamos a dejar con una muestra de esa música, todo ese proyecto que tiene Susi en este caso, con Harry. Gracias a ti, gracias a ti, felicidades. Muchas gracias. Susi con Harry. Susi con Harry. La gallina Catalina tiene los zapatos nuevos. La gallina Catalina pone muchos, muchos huevos. La gallina Catalina tiene los zapatos nuevos. La gallina Catalina pone muchos, muchos huevos. La gallina Catalina tiene los zapatos nuevos. La gallina Catalina pone muchos, muchos huevos. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Otra vez! Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Otra vez! Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La gallina Catalina tiene los zapatos nuevos. La gallina Catalina pone muchos, muchos huevos. La gallina Catalina pone muchos, muchos huevos.